Revisamos otro tema, ya se realizó el lanzamiento oficial de las actividades para las Alasitas en La Paz. La Feria de las Alasitas 2024 comienza con un gran cronograma. Desde ayer, con la inauguración de la pre-feria mayorista, que proseguirá con la Chaya de Lequeco el 23 de enero, la inauguración el 24 al mediodía y una chitiferia el 31 de este mes. El 24 de enero a mediodía la ciudad de La Paz se paraliza y todos somos testigos, porque todos a las 11.45 ya estamos pidiendo permiso de nuestras oficinas para salir a comprarnos nuestros deseos, nuestras miniaturas y con esa convicción poder hacer realidad este año todo lo que le pedimos a Lequeco. Sin embargo, para los feriantes el cronograma dio inicio desde el 21 de diciembre de 2023, con el rito de las Illas e Hispallas. Continúo con la inauguración de la pre-feria y proseguirá con la Chaya de Lequeco. Así también tenemos varias actividades. El 23 de enero invitamos a toda la población a que venga a hacer la devolución de todas esas miniaturas que han sido cumplidas en nuestra Huaca Mayor de Lequeco, que está ubicado en el Parque Urbano Central, donde se lleva la fiesta-feria de la Alacita. Así también el 24 de enero, claro que está, ya nuestro Equeco desde el día de ayer está llegando a la ciudad de La Paz. Está viniendo cargado de esas ilusiones, de esas esperanzas, de esa fe que tiene toda nuestra gente.